y que tal mi gente seguimos acá pues en la estación berrio oiga señores uno cuando viene acá se quiere llevar absolutamente todo miren la belleza de para lo que está de moda las barbies miren nos traje todo es la barbie señores acá veis bueno que lastima que no me viera película pero bueno sigo acá en estación berrio pero miren vamos a ver si compramos unos pantalones la verdad miren uy tú oiga señores me quiero llevar todo de aquí definitivamente miren para que pantalones a todo gusto miren como esta señorita como se llama usted ya iré soltera casada vio divorciada casada esta es colombiana venezolana ah pero que tiempo tiene que ella como 4 años oiga pero para mi habla como 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 esta señorita me grito jajaja oiga pero para mi también es como que los viales a la vuelta entonces vamos a ver los pantalones me enamoro de todo aquí en colombia y súper barato más de todo este pantalón por ejemplo ya miren miren mi gente opinen ahí miren esta belleza hasta mi comida con los zapatos miren qué protección este pantalón más o menos 55 le quedan en 50 a 6 descuento también si vienen 50 mil pesos señores que yo lo veo súper súper pero miren el modelo exacto o sea miren el modelo que no es un modelo como que común ya eso es lo que me gusta hay así también diferente hay como lo quieran en clásico en estampado como uno quiera como los gustes lo tenemos oiga pero ah mira también acá hay en blanco miren este blanco la verdad que yo en Ecuador yo he visto estos pantalones pero si son más caros o sea por lo digo que yo soy señora porque yo los he comprado yo los he comprado más caros pero me parece súper económico aquí vendiendo estos pantalones a los años aquí y en colombia cuatro años la verdad abajo de la estación de parque berrío nos encuentran siempre a partir de las tres de la tarde en la semana y los domingos todo el día ya saben me van a comprar súper barato acá cosas que la verdad que es un sorprendente a ver yo si me quiero llevar este pantalón a ver si me lo ponen una fundita y ya a ver 50 mil me lo va a llevar todo eso para los shows señores bueno entonces ya saben vengan aquí al puesto para la amiga y vamos a visitar ese puesto allá también que me llamó la atención a la camisa ya ya le doy ya voy a ir justo allá y ya le pago esto así que ya le pago ya un ratito venga para acá es que me enamoré de una camisa la verdad que me gustó qué tal amigo cómo está oiga ya justo estoy comprando un pantalón allá y me enamoré de una camisa acá la verdad miren esta señores Versace esta es Versace Versace mira ven wow de noche a lumbra ah de noche a lumbra señores cuánto es el precio del 25 mil pesos perfecto casi llegan exactamente hay más modelos de estos muchas variedad hay yanquis este puesto tiene algún número o cómo puede llegar aquí a su puesto puesto fijo puesto fijo ya Banco 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 para que llegue aquel venezolano directo miren, aquí arriba de la estacion de rio allá, vende zapatos y aquí le pongo a todos los señores pero vengan, vengan, tengo que pagar el pantalon ahí miren, esto si me voy a llevar señores si o no mi gente con el pantalon las botas osea me queda perfecto esto este me voy a llevar este, este como esta mi sello este es mucho 70 verdad y a cuanto es lo ultimo? 60 me enamore creo que es este en serio estilo es diferente mucho estilo bueno entonces te quiero ir aquí maestro asi rapidito estamos de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche 7 de la noche 3 años 3 años 3 años aquí en medellín que chévere que haya emprendido aquí en venezolano no todos son como dicen no, 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 habemos gente buena que animo a trabajar hay gente emprendedora como usted trabajadora que se lo ve una persona tranquila que chévere lo felicito maestro yo creo que bueno mi gente yo voy a llegar hasta que este video porque la verdad que estoy con el traje de aquí aca y me voy a llevar ese bus asi que sin mas que decir vengan a Colombia super barato y nos veremos en el proximo video bye bye voy a pagar cierto chévere chévere